Desde el segundo episodio cuando se dividieron los frentes de batalla, Erwin le había pedido a Levi que se jede con él para poder encargarse de el titán bestia cuando sea el momento adecuado, ya que le había comentado explícitamente a Levi que no le confiaría a nadie más esa labor de enfrentarse al titán bestia que a él. Después de la plática con Erwin, el cual reconoce que ya no podrá cumplir su sueño, Levi acepta enfrentarse al titán bestia. También vamos a ver la estrategia de Erwin con la finalidad de poder abatir de una vez por todas al titán colosal que ahora parece invencible contra las lanzas del trueno y también poder abatir al mismo tiempo a un Rainer que ha regresado al campo de batalla. Shingeki no Kyojin, episodio 54, héroe, personalmente, uno de mis favoritos de la historia. Comenzamos con este video. El ataque de Erwin continúa, con él recibiendo una pedrada en el estómago y cayendo prácticamente muerto al recibir una herida mortal. Esto asusta a todos los soldados, sobre todo a Fulch y a Marlo, los que estaban enfrente. Pero vemos como Marlo tiene una decisión que ya habíamos visto desde que se unió a la legión de reconocimiento y dejó a la policía militar, gritando adelante, tomando estas riendas de la misión cuando el comandante ya no estaba. Recordemos que Marlo siempre había tenido esta sensación de ser como Eren, de querer buscar la libertad. Y es por eso que impulsa a sus demás compañeros para que no caigan en la desesperación de ver que Erwin ha caído. También esto contrasta mucho con lo que dice Sik, el cual habla acerca de que gracias a que el Rot-Race y los reyes le habían borrado la memoria de la humanidad, ellos ya no recuerdan nada y están repitiendo todos los errores del pasado. Pero también esta furia da paso a una especie de compasión por a quienes está matando, por darse cuenta que está asesinando a humanos, pero que ellos no saben absolutamente nada de lo que hay afuera. También hace una mención muy interesante acerca de su padre y como él se está tomando en serio todo esto y que a pesar de todo, el titán bestia tiene que ver por su propio bando, tiene que disfrutar hacer pedazos a sus enemigos con las piedras. Y es que realmente contrastan mucho estas dos ideologías, de los que quieren salir y los que saben que hay afuera del muro. Es por eso que el titán bestia trata de justificarse a sí mismo y es lo que me gusta mucho de este diálogo. Y bueno, más adelante da pie a una escena que es cuando ya está a punto de tirar las rocas, Marlo recuerda las palabras que dijo antes de partir, que ellos estaban dispuestos a autosacrificarse por los demás para proteger a los que viven dentro del muro y en sus últimos momentos se le viene a la mente Hitch Dreyse. Hitch Dreyse era su compañera en la policía militar cuando eran reclutas y de hecho tenían varios momentos juntos y de hecho Hitch como que tenía una onda con él que le decía, ¿quieres estar solas conmigo y tal? Y como que Marlo nunca se daba la oportunidad porque él había dicho que quería corregir a la policía militar. Pero al final, él se da cuenta que entrar a la legión de reconocimiento y como él quería también obligar a Hitch a entrar a la legión de reconocimiento y ella simplemente no quiso, él siente esta envidia al pensar, ¿qué estará haciendo ella en este momento? ¿qué estará haciendo? Y pues piensa, seguramente aún sigue dormida cómodamente dentro de los muros y él junto con otros soldados sin nombre están a punto de morir. Realmente la muerte de Marlo me impacta demasiado porque él era un personaje que era muy parecido a Eren y también se nota mucho un diálogo que veremos más adelante que dice Fulch que es que al final Marlo seguramente se habrá arrepentido o se arrepintió de estar justo ahí porque ya no iba a poder cumplir nada de lo que quería cumplir ni corregir a la policía militar central, ni corregir absolutamente nada porque su vida estaba a punto de terminar con el impacto de la piedra y los misiles del Titán Bestia. Verdaderamente me gustó, aunque fueron unos cuantos segundos pero wow, wow, wow que de verdad me transmitió lo mismo que en el manga el actor de voz de Marlo, increíble, estuvo increíble en las tonalidades, increíble. Luego el Titán Bestia celebra aparentemente su victoria sobre la Legión de Reconocimiento sin saber qué es lo que se le llegaba por detrás. Después de acabar con otra oleada de soldados el Titán Bestia se da cuenta que los titanes que tenía del flanco derecho acababan de ser asesinados por alguien y ese alguien emerge de entre el humo de las bengalas de esos soldados que sacrificaron sus vidas siendo Levi quien sale furioso de ahí. De hecho el Titán Bestia tiene un recuerdo de Reiner y Berto los cuales le hablan acerca de que tenga cuidado con un soldado le dicen que tenga cuidado con el Capitán Levi pero no le dicen su apellido no le dicen que esa persona con la que tiene que tener cuidado es nada más y nada menos que alguien del linaje Ackerman y es por eso que hasta cierto punto si tenía en cuenta esto el Titán Bestia pero no hasta ese límite y es cuando Levi está a punto de liquidarlo que él se da cuenta que él es Levi sin necesidad de fijarse en él únicamente por sus habilidades. A muchos no les gustó el soundtrack de esta batalla pero yo creo que quedó excelente a mí me gustó mucho sobre todo si nos fijamos frame por frame fotograma por fotograma vemos que los dibujos de Imai Arifumi el cual es el diseñador de personajes desde la primera temporada están muy presentes y se nota muchísimo su mano durante todo el resto del episodio realmente me gustó demasiado como quedó visualmente aunque es cierto es verdad tiene algunos puntos de censura como cuando el Titán Bestia intenta endurecerse y Levi lo saca de ahí pero esta censura no es algo nuevo únicamente se trata de suavizar las imágenes pero si se nota que sale sin manos realmente Levi cuando le pregunta es verdad que tienes que sanarte para volver a endurecerte le clava la cuchilla atravesándole toda la cara y en el manga es impresionante ver esta muñeta es verdaderamente no lo sé tiene ese toque gore pero pero que corona todo lo que acabamos de ver en el episodio anterior pero acá se decidió suavizarlo únicamente sugiriéndolo por lo cual si afecta pero no tanto ahora bien Levi decide no matar a Zik al jefe de guerrero Zik por si queda alguien vivo ya que se acuerda que aún tiene la jeringuilla que le dio Kenny Ackerman ya que se había decidido que él la tenga Levi entonces comienza a pensar que ojalá ojalá quede alguien vivo para traerlo de regreso dándole de comer el cuerpo y la médula espinal del Titán Bestia pero aparece el Titán Carguero el cual es otro Titán cambiante que acompañaba a Zik dándole en este punto el que él cree la victoria atrayendo a los titanes hacia un Levi el cual recuerda la promesa que le hizo a Erwin es por eso que del manga se llamaba Promesa de hecho los dos titanes que vemos acá los que vienen son inspirados en las voces de Tenyuki Kaji y la voz de Mikasa anteriormente el otro Titán estaba inspirado en la voz de Armin es así como Levi se decide a enfrentarse de una vez por todas a su promesa ahora de entre los cuerpos mutilados de los soldados vemos como sale Fulch Fulch sobrevive porque todos los impactos se los había llevado su caballo él salió ileso de ahí él verdaderamente es un milagro porque él anteriormente había sido el que había practicado con Erwin y le había preguntado acerca del significado de la vida y el por qué tienen que ir a esta misión y al final resultó vivo se salvó de esa masacre en el otro frente de batalla Armin decide ser el que acompañe a Eren enfrentarse al titán colosal dejando a Mikasa Sasha Connie y Jan a enfrentarse contra el titán blindado mientras le explica el plan a Eren vemos un vistazo a Historia la cual está esperando noticias también vemos a los altos mandos de otras ramas del ejército esperando pacientemente y también vemos a la guarnición los cuales se encuentran en el distrito de Trost esperando ya sea a la legión o esperando malas noticias y a los enemigos triunfantes llegando desde el muro María sea quien sea ellos van a ser los primeros en recibirlos también tenemos un vistazo a Hitch Dreyse la cual fue el último pensamiento de Marlo antes de fallecer y que ella está recién despertando o quizás no pudo dormir como Marlo pensaba que lo estaba haciendo y vemos unas flores las cuales tienen los colores de la legión de reconocimiento mientras el día apenas está comenzando para algunos la vida de otros ya ha finalizado en el muro María es así como seguiremos ahora el plan de Armin el cual le explica cómo van a derrotar a Bertolt y es que Eren tiene ciertas dudas con respecto al plan de Armin por aquello de que él no va a poder regresar ya que Armin trata de suavizar las cosas y le dice Eren no te preocupes yo no voy a morir sin antes ver el mar a pesar de estas dudas Eren decide ejecutar el plan de Armin el cual primero tenía que consistir con distraerlo haciéndole creer a Bertolt que Eren quedaba noqueado en el piso y de hecho Bertolt se traga esta distracción para digamos olvidarse de ver a Eren y Armin se engancha en el diente de Bertolt ya que anteriormente había deducido que cuando Bertolt utiliza esto de sacar calor de su cuerpo lo que hace es quemar sus músculos pero no quema sus cartílagos ni quema los huesos del titán y esto sirve para engancharse y que el vapor no lo saque volando pero vemos una escena dramática como Armin comienza a quemarse como se le empieza a ir la piel poco a poco como quedan expuestos los músculos en medio de este infierno realmente me gusta sobre todo el diálogo de Eren te encargo mi sueño tú vas a ver el mar por los dos y le da sentido al nombre de este capítulo del manga héroe ahora con respecto al titán blindado Mikasa logra derribar una pierna de Reiner para que no vaya corriendo hacia Eren y no interrumpa en plan de Armin pero Reiner vemos como ya está regenerando su cabeza su cerebro y trata de organizar sus ideas dándose cuenta de en qué posición está y que no tiene que ir a buscar a Bertolt que lo que tiene que hacer es pues quedarse y enfrentarse a ellos realmente vemos como ha afectado la pérdida de su cerebro de Reiner y como se está regenerando aún no tiene ciertas dudas pero a pesar de esto es Connie Connie es el que le clava una lanza de trueno porque tienen que abrirle la mandíbula estallándole los maceteros o sea estos músculos que sostienen la boca pero el titán blindado logra lastimar a Sasha sin embargo se logra el primer cometido abrirle o comenzar a abrirle la boca teniendo que destruirle la otra mejilla y es ahí cuando aparece Hanji Soe la cual fue salvada de la explosión para ahora si derrubarle el otro macetero y que quede abierta y expuesta completamente a la boca para que Mikasa ahora si logre cabrarle la última lanza del trueno en la boca y estallarle la nuca para que Reiner salga volando totalmente derrotado así como Ani fue derrotada por Mikasa a unos cuantos metros de ahí Bertolt se da cuenta de que ha caído en una trampa muy muy tarde al ver que Eren en realidad se endureció y había salido de su titán y estaba justo detrás de él en una escena increíblemente dibujada haciendo referencia a lo que vimos en el episodio 5 de la primera temporada cuando Eren se encuentra con este titán y le dice te tengo pero se evapora porque no sabía nada de él una escena realmente similar solo que con un resultado distinto el te tengo de Eren ahora si es efectivo el dibujo es increíble de Arifumi y bueno vemos a un Eren que por fin logra derrotar al titán colosal el que había matado a su madre el causante de todas sus desgracias saca a un Bertolt que ya no tiene manos y piernas y lo tiene ahora si a su merced lo tiene para llevárselo y que puedan devorarlo más adelante o también puedan devorar a Reiner ya que tiene la posibilidad de regresar a alguien a la vida y es cuando Eren comienza a pensar en Armin comienza a pensar en el día en el cual conoció a Armin esto es importante porque nos da a entender porque Eren cuando conoce a Armin se da cuenta que tienen distintos puntos acerca de la victoria para Armin la victoria es no huir y para Eren la victoria es darse de golpes y es cuando Eren siente curiosidad por él y ahora mismo vuelve a ocurrir lo mismo la victoria para Armin fue sacrificarse por Eren pero para Eren esto no ha sido una victoria realmente porque perdió a alguien importante es por eso que cuando ve a Armin tirado quemado se choquea y piensa Armin tú eras en verdad el más valiente de todos y es que un héroe es aquel que se sacrifica por algo diferente o distinto a él y es así como recibe este episodio su nombre el cual de verdad ha sido de los mejores que he visto en Shingeki no Kyojin me encantó quizás como algunos dicen la música pero realmente lo visual el dibujo todo lo que transmite ha sido impresionante impresionante de verdad que los mejores los mejores episodios de la serie